El otro atributo de Dios, la misericordia, a la par de la justicia, son estos dos los rasgos más característicos de nuestro Dios. La misericordia como capacidad de sentir la desdicha de los demás nos refiere al corazón, a las entrañas compasivas. Soy Freddy Cabrera, misionero claretiano, y te invito a profundizar en esta hermosa cualidad humano divina. Anhelemos tener esas mismas entrañas de misericordia. El término hebreo hesed nos refiere a un campo bastante amplio como socorrer, redimir, salvar, sanar a quien vive oprimido por el mal. Esto nos lleva a imaginarnos un proceso paciente de rehabilitación de lo humano y de la vida misma. Es una experiencia liberadora que aniquila el poder del mal y del pecado. Nos abre a nuevos capítulos de amor dignificado. Nos hace pensar en el Dios de las segundas oportunidades. No necesitas pagar para recibirla. Se vive desde la gratuidad y así ha de ser también compartida desde las entrañas. La carta del apóstol Santiago nos recuerda que tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia. La misericordia es superior al juicio. Esta sentencia nos invita a tener un corazón compasivo, lento a la cólera, rico en piedad. La misericordia ha de ser para cada uno de nosotros cristianos, peregrinos, creyentes, oyentes y servidores de la palabra, un acto de humildad por parte de quien la pide y un acto de magnanimidad por parte de quien la concede. Hagamos memoria de lo que rezamos en la plegaria eucarística 5b de nuestras eucaristías. Pidamos humildemente. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Y recuerda que como María podemos ser oyentes y servidores de la palabra. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.